Música Hola a todos, soy Chaferman y bueno, estoy aquí en un nuevo vídeo en el que, bueno, como veis estamos aquí todos los de Namaste ya que, bueno, el gremio por fin ha subido al nivel 200 después de años y años ahí subiendo entonces están haciendo aquí como una super fiesta rara evento amorfo y han venido dos moderadores, Baltazar y Mozart que se han unido al gremio y nos están preparando algo evento raro recordad, solo se puede viajar una vez si repite estas palabras quizás aparezcan en el tablet de ruso vale, y entonces claro, están todos aquí hablando y en plan, weh, weh y ahora creo que nos van a llevar a algún sitio raro que nos han preparado que la verdad no tengo ni idea de esto a lo mejor, luego veremos a ver si están en Raikl o en Skype los del gremio para unirnos y hablar con ellos es pequeño, me han dicho este señor dios como mola esto, tío guau que guapada dios mío como mola esto voy a sacarle una captura aquí para la gente captura, captura captura, captura OMG como mola esto, chaval ripradofus está conectado llamar hola 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 Hola, 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 hola. Hola, hola. Saluda a YouTube, señor Ripra. Hola. Hola. Qué bonito saludo. ¿Estás en el sitio este ya? ¿Qué sitio? En el supersitio de celebración con los mods y eso. Nope. Pues mira, copia la palabra esa que están poniendo por el gremio, o sea, la frase, lo de Mozart, quédate en Namaste y te damos Snu, Snu. Copia eso y lo pones por el gremio y les dices que te transportan. Vale. ¿Por qué Snu, Snu? No lo sé. Eh... Porque no sé, no sé, si les va la olla a tu pueblo. ¿Mensales oliminal? Ajajaja. Chaffer. ¿Qué? Vendo esme peli barato, barato, barato. Esme peli barato, barato. Pues pues yo no. ¿Cómo mola esto, tío? Hay un moderador... Bueno, están los dos moderadores aquí que se han hecho gigantes con el este de Namaste. Y mola huevo, tío. A ver, pon eso. Lel. A ver si te... Lel. ¿Te han transportado? No. Ah, bueno. Pues mira, si te transportan... Se está petando esto. Venga, voy a sacar mi bandera. Bandera. Vamos a hacer una captura aquí. Yo quiero estar. Loool, qué guapo. Me teleportaron. Jaja, sí. Mira. Sí, se me explota la... Se te va a explotar el PC. A ver, cerrar net. Hemos probado un par de cosas para este par de horas que vamos a estar por vosotros. Venga, me voy a morir. Entre ellos una o menos la humillación pública de la líder. Ay, Dios. A ver si pongo esto en normal y no se me petan. Dios mío, es Baltazar. Este es un steamer gigante. ¿Ya estás viendo mi normamento? ¿Cuál? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Hala! Como mola. Héroe del año. Ponte aquí al lado, hombre. Ah, no, que hay un hueco. Vale. El héroe del año lo tenía. Foto en tres, dos, uno... ¡Bee! Y una pregunta. Ah. Me acaban de transformar en aceitea. Eh. What the fuck. What the fuck. Todos somos aceitea. What. Todos somos aceitea literalmente. What the fuck. No. No. Por fin tengo un dorado hispánico. Soy feliz. Eh, tengo un dorado hispánico. Y porque algunos no tienen... Ah, sí, sí tienen. Está tapado. Capturas de pantalla everywhere. Capturas de pantalla. Un dorado hispánico. What the fuck. Somos todos aceitea. El día que estén en un dorado... Ah, tengo que editar mis cámaras. Y toma. What the fuck. Aquí viene un negro, tío, y le hacen bullying. Todos a la vez. Es cierto, es cierto. Eh, Mozart quiere realizar un intercambio contigo. Eh, bullying a Edas. Me va a dar a Editas. A Editas. 10, hadas lanzador de efecto mágico. Oh. Cómo mola, tío. Es que no me las quiero gastar por miedo, tío. Tengo miedo. Oh, Dios mío, soy aceitea. Cómo se escribe bullying que no me acuerdo. Tú escríbelo como quieras, que el Dofus no es conocido por su buena ortografía tampoco. Sí, pero lo he escribido mal. Lanzador de efecto mágico. Cosa sorprendente, una magia oscura más bien instable. Nadie puede saber lo que se encierra, pero se desaconseja esperar demasiado para utilizarlo. Chaffer Gay. Gracias. Maldito Gun X. Estos rusos, tío. Estos rusos que no existen. Mientras entregamos las hadas, os parecen bien unos duelitos. Le voy a dar a Mozart mi arquito de Madre Lucha. Juguemos en cuenta a la líder. Ah, mira, está aquí. He parado el ratón por el primer sitio del mundo y la he encontrado. Yo ya sabía dónde estaba. Pues yo no. ¡Zamaste! Ay, ya se me perdió. ¿Dónde estás? Chafferman. Vamos a jugar el juego. ¿A qué juego? Este nos quiere hacer jugar al juego de la galleta. Yo me voy a... Encuentra... Hacemos desafío si me ganáis. Si me ganáis, el que te gane y te mata. Venga, chaval. Puedes recuperar tu formación. Me da que nos quedamos con forma de citea. Ay, Dios. Baltazar contra Mirror. Venga, 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 venga. Fiesta, fiesta. Entramos. Ay, que solo son para cuatro. ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy aquí. Bien. Bien, entré. Entré. Estoy en un desafío contra Baltazar, chaval. Equipo completo y no hay espectador. Estoy en un desafío contra Baltazar. Eh, no te unas. Traidora. No, así te va a hostearlo. Traidora. Yo voy con el pro. Ah, claro. Qué mala persona. Ahí se nota el apoyo que tiene el gremio. No, venga. Venga, 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 chaval. Qué épico va a estar esto. Ay, Dios. ¿Por qué no le van a aceptar nadie? Michelle, venida. Ya, pero yo no te digo nada, pero estás en una posición en diagonal. Ya, sí, yo voy a morir de un golpe, pero no tengo otra posición. Entre los dos van a tener 25.437 de Vita. Ah, bien. Eso está bien. Ahora tengo ataques de osa. Bueno, ¿y este combate va a empezar algún día o qué? Sí, si tú le vas a aceptar tal vez. Yo estoy aceptado ya. Si sabe jugar con steamer. No creo que eso sea un steamer, precisamente. Acepten. Porque tiene unas bragas en la cabeza esto. Yo no lo entiendo. ¿Tiene mucho swag? Hola, mami. Estoy en YouTube. Bien. Saluden a mi familia. Saluden a mi familia. Saludos a la familia de Camilo Gau. Loool. No. Esto es bullying. Esta batalla va a ser épica. Eso es bullying, tío. Venga, pero... ¿Qué es esto? Me voy a morir. Tramposos, tramposos. Eso no vale. Nos vamos a la mierda. La, 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 la. Nos vamos a la mierda. Dios mío, esto es lo más épico que he hecho en mi vida. Bueno, son seis osamodas versus unos osamodas, un steamer y un okra. Yo le voy a los okras, sinceramente. Vamos a sacar una... No, quitaron al espectador. Se me lajió, güey. Dios mío, yo sacando capturas ahí, pim, pam. Bueno, esto será algo parecido. Ay, Dios, tío. Ay, Dios. Se hizo pequeñito. Eh, se hizo pequeño. Venga, venga. Oh, aceptado Mozart. Dale, Baltazar. Si ganamos Mozart, me da el hispánico dorado. Chafer, acepta. Chafer, acepta. Ya acepté. Pero no sale la sin animación. Y ahora sí, ahora sí, estás aceptado. Ah, dale. Camilo, güey. Si no aceptas, te saco, güey. Sí, Mozart. Ay, Dios mío. Ay, quería entrar yo. Ah, ya qué. Se me va la guía y no voy a entrar. Mirror acepta. Ya qué. Voy a hacerlo rápido. Pelea por eso. ¡Mah! ¿Qué pasa? Voy a intentar entrar. No, sí, ya están llenos. ¡Oh! Empezamos. ¡18.000 de vida! Pero, no. No, no entré. ¡Bum! Seducción. ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué es eso? No, nos está seduciendo a todos. Nos está seduciendo. Un veneno. Ah, es el ataque de Coca-Bulia que roba PAs. Roba PAs. Roba un PA tres turnos. Derrucho. Los seduce a todos. Sácale P. Oh, pero ¿por qué tiene 69? Esto es un mensaje subliminal. El, el, el Tima Okra. No, el tío. Pone bombas. Así por la cara. Yami. ¡Oh! Saca poco con Yami y te está pegando. No, bueno, bueno. No me mata de una Yami y ya al menos. Eso está bien. Dottis, acabo de unir al combate como espectador. Venga, tío. Dottis se ha unido. Así te va dándose castigos agilescos. Esto es épico. 8.180 de Agi. 3.000 y algo de Xavi. Ese es como mi sed de Dofus Bug que hice. Y el otro tiene 5.000 y 4.000. Adiós. Mi movimiento de cuerpo completo. Hay que hacerse un sed de Dofus Bug para matarlo. Ah. Mozart dice que soy así de cool con S y con Z. Esto no vale, tío. A Citea se nos ha ido al otro bando. Ya. Este no tendrá algún reenvío raro o algo así. Ese es mi líder. Ese es mi líder. Cuerpo pide calor. A Citea le ha pegado a un senadas y eso es de los nuestros ahora. Ya. A Citea se deja comprar con hadas. Lol, tío. Vamos por Mozart. Vamos por Mozart. A por él. Yo empiezo el último como siempre. Ah, no. No empiezo el último. Viva. Eso es un bug. Boom. Boom, Mozart. Boom, Mozart. Mira, ahora vas a ver que no sacan ni mil. Va a ser muy épico ver a Citea Invisible. Unos amadas que hacerse invisible. La pesadilla de todo. Congelación, pero ¿qué dices? Yo quiero tener ese hechizo siendo okra. ¿Qué es esto, tío? Esto es acoso masivo. What? Cooperación. Pide el sacro grito. Que traicione a su líder y que mate a Citea. Puñetazo. Es que vamos a tener un escudo en Coliseo. Es que es fuck the police. Me has atravesado. Empiezas tú, Chaffer. Ya, ya, ya. Lo voy a pegar en plan. Mándalo lejos. ¿Fuera de aquí? Por negro. Chaffer, ese miedo que hiciste es como... Exactamente. Oh, oh. Me voy al carajo. No, no. Me voy al carajo o no. Chafferman se dejó seducir por... Por Baltasar. Tiene tres PMs. El Chafferman salvaje se ha dejado seducir. Ese no, que se graba y después me subió a YouTube. Chaffer, te dejaste seducir. No, me subió a YouTube. No te subo por... Traidora. ¿Cuándo luchas tú contra dos moderadores siendo a Citea? A ver, explícame. A ver, yo hubiera podido entrar, pero no estaba seguro de mí mismo. Yo es que de repente vi el combate y dije, ostras. ¿Estás grabando, no? Claro. Insidiosos. Este es una vergüenza para los ocras. No tira flechas ni nada. Me voy a quedar sin PAs, tío. Maldito Dottie haciéndose spam. Pues ya no... Ahora censuro el chat. Para hacer spam. Ahora... Tapo el chat. Por... Pamela. ¡Hala! No me peguen. Esto es como una magia. Yo les ayudo después. ¡Lol, tío! Le dieron sacrificio a esa Citea. Citea, Sacri. Venga, tío. Ya no se muere nunca. Uy, no. No, que nos seduce. ¿Pero ese hechizo no gasta PAs o qué? A ver, ¿tú crees que gastan PAs? Estos tíos tienen PAs porque les hace felices. Alborrama. What the fuck. Ahora que manté al aire y que atraiga. Y empezó el clifo de la muerte. ¡Damn! Atráelo, atráelo. Dios, pero es proba bombas con 4200 de vida. ¡Tío! ¡Lol! Atrayo una vamos a dar y ese clifo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chile, negra! No tomaron en cuenta que veo sacros aquí. Tú, tengo 5 PAs, tío. Esto es ilegal. ¡Lol! Porque acaba de ganar PAs el moderador. Mataron a Zitea. ¡Bien! 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 Ahora la reviven. Deme Invi. Ah, perdón. Precipitación. Unos amados tirándose de precipitación. ¡Bien, Zitea, eso me lo sé quién ha hecho! Ah, Zitea saltando, tirando precipitación. Es que, ¿qué no hace Zitea? Ahora reviven. Tengo 6 PAs, tío, ¿por qué? Ahora se va a un rincón del mapa y dice, la revive y le dice que se queda aquí quieta. Sí. La me entrañaría. Hijos de Putin. Se tira un escudo feca. ¡Guau! Mira, ya la revivió. A la menos 30 de resis a todo Dios. A la, para que aprendan, ahora les vamos a dar por el halo. Le acaba de dar Vita. Y acaba de seducir a alguien más. Pero es que nunca se le gastan los pedazos a este hombre. No. Nunca. Yo creo que está bastante claro. Inmunidad. Eso es de hechiza. Ey, ruleta. Yo quiero darles un mortal con esas resis. A Baltazar. Ni aún así le ha bajado el mil. Toma, ahora se come la repul y se vuelve a meter. Oh, la moza. Esas bombas con 4200 de vida son la clave, chaval. Ya ves. Está asustado. ¿Qué? Reconstitución. What the fuck? What the fuck? Yo te iba metido en clipo a este. Esto es. Aprovechando que estamos así, deberíamos hacer algo para perder el miedo. Y Mozart se va corriendo. A ver. 3 peas. What the fuck? Capaz que nos vamos de verdad. La vida todavía vale la pena. La vida todavía vale la pena. Esto no tiene dos tiras. Menos 3000, menos 3000. Es que ese Steam no es la cosa más hermosa del mundo. Bien, te golpeas. Agradece que estás vivo. Me quedo aquí escondido. Claro. Ahí nadie te ve. Zanahoria de 400. Zanahoria de 400, tío. Esto es muy bien. Recon. Me has curado toda la vida. Dol. Y parece culo ni quieto. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso está bien. Venga, tío. No tiene tanto FMI porque no. ¿Echos aquí creando hechos nuevos? No, una rama curada no. Está muy OP. Invocación de ramas. What? ¿Pero eso qué es? Ahora invoca siete roble blandos. Están demasiado seducidos. ¡Lol! ¡Te desechizaron! ¡Oh, shit! GG a Zitea. GG. Sálvese. Sálvese usted, huevón. Vamos a matar a Zitea y nos largamos. Ya ves. ¡Gill him! ¡Boom! ¡Bad shot! En esta pelea, Chaferman va a todos dos veces a Zitea. ¡No, vamos de aquí! Les baja la red y si los dejan ser OPAS. Chafer, matalo. Chafer, matalo. ¡Boom, Edson! ¡Boom, Edson! ¡Boom! ¿Cuánto podía llegar a sacar eso? Hasta ocho mil. What the fuck? ¡Bad shot! ¡Loool! ¡Oh, fuck! ¡Lol! Chaferman para Google Terminator. ¡Ja, ja, 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 ja! Matando. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 A ver, a ver ¿Qué puedo hacer yo para meterlo? Con 50 pedazos ganan Ostras No, 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 no Infravisión Infravisión y luego empujo la otra bomba Ostras, chaval Como me salga Tienes 10 pedazos, eh Infravisión Hace infravisión Ya, perdón Dios, me están spameando Me están spameando Infravisión ¿Pero por qué saca tan poco? Te placaron, güey Me placaron Y estalla Ese chaffer como mola Se merece una ola Dile a Mozart que haga Soy un papo In the pavo Tregua, venga Venga, tregua Tío, ¿qué? Oh, what? Uno de Vita What? Eh, empujes ¿Cuántas resistes tiene empujes? ¿Qué, tío? ¿Qué es esto? Eh, eso es un okra Con complejo de sacro Mete en veneno Uga Uga Dios mío Qué bonito Bueno, en realidad Esto aquí yo no estoy haciendo nada Porque el tío puede hacer Lo que le dé la gana Hay un chizo muy pro Que se revive a Valta Eso no existe Vale Te van a meter Si lo usaste a las camas, Mozart No No What? Si lo usaste a las camas Me cago en todo Bien Lo usó porque le daba a camas PPP, Mozart contra Baltazar Ololol Ololol Venga Dios La Virgen Ah, mira Es que le das resist Ala Ah, no Es que le bajas resist Es como el rasgabola Sí, sí, sí Le voy a dar un palazo Que se va Bueno, no Palazo no Porque tiene resist Dale ahí Mortal Venga, venga Esto es el final El dopeo El dopeo El dopeo El dopeo pega 800, tío Le dije que solo tierra Al carajo ya Boom Boom Headshot Boom Mira Chafferman Hizo los tres kills He matado a Mozart A Baltazar Y a Ritea dos veces Venga, tío Es que Yo ya me puedo morir feliz Ya ves Ahora se me explota el ordenador Somos todos percos De Namaste Somos todos percos De Namaste What the fuck What the fuck What the fuck Voy a recudar cosas Como mola, chaval Eh, aquí hay un esrub gigante Yo quiero ser grande Lo, el pavo es enano Lo, que te quito el pavo Abuso de dragopavos Abuso con el pobre pavo Lo, 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 lo Y ahora es más feo que las moscas Te voy a recaudar Sí, sí Pero quítate el pavo Uso de mierda Ah, Dios mío Qué risa Qué risa, chaval Ay, Dios Foto para el canal Ven Pobre que me va a estallar la PC Dios Qué epicida Qué epicida Mi pobre pavo está sufriendo Cómo mola el reloj, tío Qué épico Épico, fantástico Baltasar, feliz día, namaste Eh, nos vamos de aquí Teleportados Teleportados Oh, shit Aquí viene la fiesta Aquí empieza la fiesta, chaval Cháfer, yo que tú guardas esta grabación, pero ya Empieza la fiesta, chavales Ya me encontré en el mapa Creo que este soy yo Bueno, ala Yo me voy Y la inscribíos Y... Bueno Ala Venga Adiós Chao, chao Adiós